Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y permítanme, pues, mandarle un fuerte saludo a doña Carmen de Logroño, que sé que nos está viendo y que es una gran fan de este programa y, por supuesto, decirle que nos acordamos de ella. Y vamos a continuar, vamos a continuar presentando a nuestro querido Rubén Tamboleo, que se une a este programa del Mundo Rojo. Buenas noches, don Rubén, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien y un gusto como siempre, encantado. ¿Cómo se le queda a usted al cuerpo? Voy a hacer una pregunta muy rápida. Cuando sale el caso Berni, cuando ya hay diputados implicados del Partido Socialista, cuando tienen ramificaciones de una fundación donde había 10 directores generales, había ministros, donde está relacionado también con ministerios como el de Darias y el de Marlaska, donde hay una trama internacional, donde hay un general que controlaba el tema de Sager. Por cierto, hay que recordar que la señora Begoña Gómez estaba en el Africa Center en esos momentos. Simplemente lo digo para dejarlo así. Cuando vemos prostitución, putas, etc. Y además de todo esto que haría caer cualquier gobierno, vemos también que en el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol español, hay gente que empieza a relacionar a este caso de corrupción, al Barça, el caso Negreira, con miembros del gobierno que no lo sabían. Bueno, es que esto atufa, por lo cual te he constatado. Es que huele a podrido, ¿no? Como diría. Huele muy a podrido y lamentablemente es todo el sistema. O sea, que son las cosas que denunciamos aquí, frente a estos silencios atronadores de gran parte del sistema mediático en España, que sabe y calla. Sabe y calla y sabe cosas, algunas que tenemos que recordar. Yo, si en alguna cosa me equivoco, rectifico, pero la última información que tengo es que este general estaba retirado en ese momento y estaba trabajando para cuestiones de la Unión Europea. Entonces, el entramado es enorme. Un jefe superior de policía, toda una serie de diputados que están ahí, legislando una cosa que le prohíben al pueblo y que, mientras que ellos sí que lo hacen, que eso es una de las cuestiones. Y otra de las cuestiones, además, todo, bueno, la enorme cantidad de gente que está pringada, que dicen siempre que esto es imposible, que con tantas instituciones que se controlan entre ellas, mentira, ya lo están viendo ustedes, mentira, por eso hay que recortar instituciones. Otra de las gravedades es que algunas de estas fiestas han sido durante el estado de alarma y durante esa supuesta cosa, ¿no? Que aquí hablamos con restricción para que no nos pase nada, ¿eh? Bueno, deseo cuenta que al final ellos adelantaron al tribunal constitucional porque el estado de alarma fue ilegal directamente. Vamos a saludar a don Roberto Centeno. Don Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien, no tan bien como usted, pero en fin, aquí andamos, peleando. Don Roberto, vamos, veis a leerle la primera noticia de una gran amiga suya, que dice lo siguiente, dice, el pacto entre Sánchez y von der Leyen, tú me apoyas y yo te doy fondos y hablo bien de España. Dice, la visita de los eurodiputados a España esta semana pasada para examinar al gobierno sobre el uso de los fondos europeos ha puesto sobre el tapete una contradicción evidente, mientras que el Parlamento Europeo ha constatado que hay deficiencias en el sistema español, que no se saben datos reales de la ejecución ni a quién en concreto llegan los fondos y no se ha disepado la preocupación que hay en Europa por la reforma del delito de malvisación y su posible conexión con la corrupción, la Comisión Europea dice que nuestro gobierno está trabajando bien y siguen aprobando el desembolso de los fondos. Dicen, las claves de la contradicción parece estar en el interés por mantenerse en el cargo de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y las luchas internas que hay en su partido, la CSU o CDU alemana, con una parte, la bávara, que no ve con buenos ojos la política que está llevando a cabo. La Comisión Europea tiene a 10 comisarios socialistas en su órgano de gobierno, son el grupo mayoritario. Para poder mantener ese gobierno de coalición, von der Leyen necesita el apoyo de los socialistas, de ahí que la Presidente hable bien de España y apruebe los desembolsos, a cambio tiene a un Sánchez obediente y entregado, un presidente de un país importante como España que está a lo que haga falta. Von der Leyen se juega además el año que viene a seguir en el cargo. En 2024 hay elecciones europeas y no está claro que vaya a poder repetir su puesto en la Comisión. La línea bávara de su partido no está de acuerdo con el desembolso fácil y los controles lazos que parece estar promoviendo con países como España. Esa idea conecta muy bien con lo que piensan los países frugales, como los nórdicos o los suecos. Otros países de la misma mentalidad no se unen porque están revueltos. Por ejemplo, Países Bajos. Don Roberto, ya el misterio de por qué Von der Leyen sigue dando dinero a España, de los fondos, sigue manteniendo la financiación y arruinando cada vez más al país con el Banco Central Europeo, es básicamente que necesita a este señor de la Moncloa y a los socialistas para mantenerse el poder. Por lo tanto, esto va a seguir sumando una más y sigue, ¿no? Bueno, vamos a ver. Está muy bien todo lo que han leído. Parece una historia muy bien hilada, pero las cosas no son así. El tema no va por ahí. Este no es un tema de tú me ayudas y yo te ayudo. Porque Sánchez políticamente es un cero a la izquierda y no pinta absolutamente nada. Además, no nos olvidemos que en la Unión Europea hay 27 países. O sea que lo que pinta Sánchez y cero es todo uno. Este es un tema de corrupción alto nivel, puro y duro. Y es que aquí, y permíteme que te lo diga así, de crudamente, es que los juntaletras y los opinatodos, que no tienen ni idea, que ni conocen Bruselas, ni tienen repajolera idea de cómo funcionan las cosas allí, pues se inventan unas novelas que no vienen a cuento. Por ejemplo, una de las cosas que dice ese artículo es que fue de la mano de Macron. Hombre, por Dios, que no fue de la mano de Macron, que fue de la mano de la presidenta alemana de Merkel, que es íntima amiga suya. Pero bueno, a lo que voy, a lo que voy. Lo primero que tienen que saber ustedes es que la administración, no solo Ursula von der Leyen, la administración de Bruselas, que son todos los comisarios, los directores generales, los de Eurestadt, los otros, los de más allá, los hombres de negro y tal, son una panda de corruptos, es la administración más corrupta de Occidente. La administración más corrupta de Occidente. ¿En qué se basa usted para decir que es la administración más corrupta de Occidente, don Roberto? ¿Qué datos tiene usted? No, perdón, vamos a ver. Es que yo lo he vivido. Yo he estado allí denunciando los acuerdos entre las petroleras españolas para fijar precios y lo he vivido en mi propia carne. Allí hay direcciones, hay direcciones. Mira, para empezar, la comisión nunca ha sido auditada. Y el día que a una diputada inglesa se le ocurrió decir que por qué no la auditaban, le faltaron tiempo para echarla. Hay direcciones que las llaman las del 15%. Es decir, la golfada es impresionante. Pero fíjate en lo siguiente. Pero sin embargo, nunca ha sido condenado judicialmente esta gente. Bueno, nunca ha sido condenada judicialmente porque todos están en lo mismo. Pero ¿quién es Ursula von der Leyen? Es la política más corrupta de Alemania. Está en su júdice y vamos, está en la fiscalía alemana, que supongo que no la han empapelado porque es muy amiga de la Merkel, porque cuando era ministra de Defensa se llevó hasta los botones de los ordenanzas. Robó todo lo que quiso. Y Ursula, y digo, y Merkel, que no Macron, la mandó a Bruselas. Y en Bruselas las has hecho de todos los colores. Ha sido acusada públicamente y la está investigando. Ya veremos a lo que llega. Porque fíjese lo que la está investigando. El marido de esta señora está muy ligado a la industria farmacéutica. Bueno, esta señora compró 10 vacunas de COVID por cada europeo vivo. incluidos los niños, los bebés. 10 vacunas. Las personas mayores, como yo, nos hemos llegado a poner 5 y como máximo nos llegaríamos a poner 6 porque las siguientes vacunas, las siguientes vacunas van a ser muy diferentes, hacen muchas más cosas, son mucho más efectivas, tienen menos efectos secundarios. Bueno, y entonces, esta tía se gastó 72.000 millones de euros en comprar vacunas que realmente no se necesitaban. Es decir, compró vacunas por el doble del dinero. Vamos más rápido, don Roberto. Compró 10 veces vacunas. Lo que quiero decir, es una corrupta total y absoluta. Vienen aquí, pero no es ella solo, es que si fuera ella solo, es que no es ella solo. Vienen aquí los hombres de negro de Bruselas. Y bien, y dicen, y cuando vuelven a Bruselas dicen estos tíos, en España está todo fenomenal. No hemos podido comprobar nada, porque el oscurantismo es total, pero les garantizamos que todos son súper honrados. Vamos a ver, querido Jesús Ángel, ¿tú te crees que esto se dice gratis? Los tíos de Eurostat son una panda de golf, bueno, perdón, los hombres de negro y la gente de Eurostat son una panda de golf impresionante. Fíjate, la gente de Eurostat, en el mes de agosto, la señora vicepresidenta esta mentirosa con patas de Calviño, nombró a Manzanera, a la Manzanera, la Zazamora, al frente del INE. Esta señora ha conseguido el milagro de los panes y los peces en solo siete meses. ¿Qué ha hecho? Ha pasado de que España sea el país que menos crece de Europa y el país que más inflación tenía, al que menos inflación tiene y al que más crece. No me dirá que no tiene mérito aquí la zarzamora a lo que ha llegado a la conclusión. Y los tíos de Eurostat se lo creen y lo publican así. Pero, ¿cómo se lo van a creer? Primero, son unos tíos que cobran cuatro veces más que cualquier estadístico de cualquier país europeo. Estos tíos están comprados como están todos. Don Roberto, quédese con nosotros en el debate porque voy a pasar la palabra y luego, lógicamente, vamos a seguir hablando de más temas. Señor Pablo Victoria, ¿qué opina usted de todo esto? Bueno, a juzgar por algunas detenciones y algunos cargos que se le han hecho a varios eurodiputados, entre ellos una chica muy vistosa en el Parlamento Europeo. Una socialista, por cierto. Es curioso que sea socialista. Es curioso que sea, no es curioso para nada. Lo que dije al principio, unos roban de día y otros roban de día y de noche y los socialistas son los que roban de día y de noche. De manera que todo esto plantea que hay una sombra que está cayendo sobre el Parlamento Europeo y que de alguna manera estos fondos que llegan a España que entre otras cosas la reducción de la deuda pública española se debe a que Europa está comprando mucha deuda de España y la está sacando digamos a flote como para que no se diga que sigue aumentando la deuda pública. De manera pues que lo que no se sabe es cuántos de estos fondos europeos van directamente a los chiringuitos del señor Sánchez y a la corrupción entre ellas la que se ha denunciado aquí en este mismo programa cuánto dinero de eso va va a una otra va por ahí. Señor Tamboleo lo que decía don Roberto Centeno pues yo creo que es muy grave en el sentido de que está acusando directamente de corrupta a von der Leyen que está teniendo una actitud pues un poco sospechosa al mantener de forma artificial a España y mantener a un gobierno que a todas las luces los datos a pesar de que manipule los datos pues es un gobierno que no cumple ninguno de los requisitos de Bruselas que se pasa todos los requisitos por el Alco del Triunfo pero lo mantiene sí o sí con algún interés. Sí, son muchas cosas la verdad y se nos complica el análisis la primera es que efectivamente muy al contrario de lo que pasa con Rodríguez Zapatero y esto son extrañas circunstancias y no sé si algún día sabemos toda la verdad a Rodríguez Zapatero en Bruselas lo dan por amortizado y a Pedro Sánchez en estas extrañas circunstancias no lo dan por amortizado y no lo da por amortizado a von der Leyen pues ahí hay una X que no sé no sé cómo podríamos despejarla pero es muy extraño desde luego y sabemos que pasan cosas sabemos que se hacen cosas una de ellas la prima de riesgo y otra la deuda y otra serie de fondos pues ahí con esas cuestiones es con las que Bruselas misteriosamente está apoyando la continuidad de Pedro Sánchez curiosamente le sale más duro el frente español que el frente de Bruselas o sea que es una cosa bastante curiosa y sobre todo que estos señores de negro que visitaron España no hicieron ninguna auditoría no hicieron absolutamente nada serio se reunieron a hacer unas cuantas preguntas a recibir unas respuestas pero sin comprobar las cifras y sin enviar verdaderos técnicos para que exploren las cifras y nos digan qué es lo que está pasando y cuánto de esos fondos europeos se han ejecutado y en qué que eso es lo importante pero para eso se necesitan auditores eso es una pues eso es una cuestión que el peor gobierno que ha tenido España el más divisivo el más extremado con toda la sección de Podemos y demás tiene el apoyo de Bruselas o sea eso es una cosa que tenemos que tener y luego pues ya ya en otro momento tendremos que entrar en todo lo que supone esa corrupción que denuncia Roberto Centeno pues ahí lo dice el señor Tamboleo ese expediente X que un día saldrá a la luz don Roberto volvemos con con usted a ver si me lo ponen en pantalla parece que se nos ha ido don Roberto no no don Roberto ah está usted ahí don Roberto vamos a hablar de de Tamames y de esa moción de censura le voy a leer la noticia que dice que Tamames dice que Vos pensaba en Felipe González y Alfonso Guerra como candidatos dice el señor Tamames que aclara que Vos no le ha impuesto ningún límite al contenido de su discurso me han dejado libertad absoluta para mi discurso absoluta he sido completamente libre para decir lo que quiero por diferencia les he pasado las sucesivas versiones pero no tocaron nada a lo sumo me hicieron algunas sugerencias algunos apuntes uno de los datos más sorprendentes y contradictorios con la trayectoria de Vos es que según desvela la formación de Santiago Bascal ofreció a Felipe González y en segunda instancia a Alfonso Guerra que fuesen el rostro visible de la moción que registraron sorprende que Tamames mencione estos nombres porque en Vos llevan años hablando del PSOE como un partido con una historia criminal además de culparlo junto al PP de las cesiones hacia los nacionalistas además presentar una moción que liderada hipotéticamente Felipe González choca con la propia opinión de este sobrevos el expresidente socialista declaró hace poco en el hormiguero que en su postcard quiere entrevistar a todo tipo de personas pero que no llevaría nunca Santiago Bascal yo tengo un límite contestó rotundo a Pablo Motos para dejar clara su postura ¿qué opina de esto Roberto? Bueno vamos a ver bueno la segunda parte que has dicho aunque también lo has dicho al principio es falsa más falsa que un euro de madera pero además es que también es de sentido común Tramontamames desde luego no ha dicho nunca que se lo habían ofrecido a Felipe González y a Alfonso Esto lo publica bueno lo publica Libertad Digital perdona el que lo publique son unos mentirosos compulsivos eso no lo ha dicho jamás pero es que además es de sentido común vamos a ver es que la gente es que no utiliza la cabeza para pensar ¿eh? ¿cómo narices van a pensar Vox en Felipe González o en Alfonso Guerra que no lo podrían hacer no lo podrían hacer por dos razones que son contradictorias pero que confluyen en lo mismo una porque son socialistas y no van a dar la cara contra un gobierno a pesar de todo socialista ¿eh? y si lo hicieran ¿eh? pues la gente lo que pensaría es que son unos vengativos y que odian a bueno el tema no merece la pena ni discutirlo es mentira y que un periódico publique esto no sé cómo no se os cae la cara de vergüenza pues ahí queda ahí queda su opinión lógicamente no perdón no es mi opinión bueno ahí está su opinión don Roberto a ver usted usted dice que es mentira yo lógicamente de los compañeros de Libertad Digital me parece que es una fuente muy fiable ahora permítame que pida la opinión de los invitados con su permiso señor que opina de esta noticia que el señor Roberto dice que es mentira y yo lógicamente digo que Libertad Digital suele ser un periódico muy fiable y muy insólido pero al margen al margen de eso si me permites yo compararía esto que va a suceder con la moción de censura con lo que sucedió con Napoleón por una parte y es que si Napoleón hubiese triunfado en Waterloo todo el mundo estaría diciendo los historiadores etcétera que triunfó la persistencia la constancia la audacia inclusive pero como Napoleón perdió en Waterloo lo que triunfó fue la obstinación y entonces este caso de llamar o de querer llamar a Felipe González o a Guerra quien entre otras cosas dijo que después del gobierno socialista a España no la reconocería ni la madre que la parió pues yo no sé si esto es un golpe de audacia si esto es un golpe de constancia si esto va a salir bien o va a salir mal yo espero que esto salga bien con Tamames aunque es cierto que Abascal ha dicho que para él no tiene ninguna importancia digamos la razón política de haber hecho esto o no haberlo hecho sino que Vox tiene unas intenciones y son muy respetables pero ojalá esto salga bien por el bien de España bien Libertad Digital y otra serie de medios llevan ya semanas intentando denostar bilivendear este instrumento para llamar la atención del pueblo español de que el gobierno de Sánchez es el peor desde hace muchísimos años y que por lo tanto merece la censura y el retrato de estos 350 diputados para eso está nuevamente esta esta moción esta proposición del congreso de los diputados yo estoy a favor de que un grupo parlamentario que tienen excesivo peso porque a los diputados hay uno que por ejemplo Pablo Cambronero que está en el grupo mixto está haciendo un trabajo increíble con unas limitaciones increíbles pues a través de estos grupos parlamentarios presenten iniciativas y la más grave es la moción de censura que es muy difícil porque es constructiva y eso ya lo hicieron a posta esto hay que explicárselo a los españoles es muy difícil porque aposta para hacer que el gobierno una vez elegido por el congreso sea un gobierno muy fuerte muy fuerte se hace aposta a una moción de censura constructiva en nuestra arquitectura del régimen del 78 podría haber sido de otras maneras esta es la que hay bueno esta es la que hay y posibilita que se denuncie que se denuncie como se hace este gobierno con un candidato en este caso independiente que va a plantear una serie de ideas que llaman llaman a mucha más gente que el propio Vox aquí además hay que decir que esto dirán que patatín y que patatán pues hay que decir que la moción de censura como tal ya no es de Vox porque presenta un candidato independiente a la presidencia del gobierno y lo que va a pasar es que lo tienen que avalar al menos 35 diputados lo triste señoras y señores es que esos 35 diputados que lo avalan ya veremos además lo que votan sean solo de Vox pero lo firman a título independiente como diputados que representan a la nación española entonces eso es todo lo que hay que ver y hay que ver cómo se retrata la gente y lo que va a votar después cómo se retrata cada partido Don Roberto Centeno Don Roberto Centeno vamos a hablar de los 5 puntos ¿me permites una aclaración? Sí, por supuesto que me parece muy pertinente has dicho que libertad digital es un medio fiable y en general lo es pero en este tema en este tema tú sabes que el que manda ahí y además bueno no nos metamos por esos caminos Don Roberto bueno es que que lleva esta persona lleva no, pero no no nos metamos vamos a continuar venga continuamos los 5 puntos claves de la moción de censura de Vox liderada por Ramón Tamame a ver si nos ponen en el titular nuestros compañeros ahí ahí lo tenemos los 5 puntos claves de la moción de censura de Vox liderada por Ramón Tamame les voy a leer los 5 puntos dice el fraude al electorado sería 1 el estado de alarma inconstitucionales serían 2 asalto a los contrapoderes del estado serían 3 crispación social y quiebra de la concordia nacional sería el 4 y el 5 pues lo tenemos por aquí pero luego lo recomiendo y un gobierno contra los intereses generales de los españoles don Roberto explíquenos usted cómo va a desarrollar digamos Ramón Tamames digamos estas 5 premisas pues mira no va a desarrollar oye siento decirlo porque hoy no estoy conforme con nada de lo que ha dicho ninguna de las 5 va a desarrollar bueno hoy estamos que lo tiramos no sé de dónde narices se lo han sacado eso es la idea o sea no va a hablar digamos de que no hay contrapoderes de la obstrucción del poder judicial por parte de Sánchez va a hablar básicamente bueno pero explíquelo a usted si tiene mejor información eso es lo mismo le voy a explicar si me deja yo le explico de lo que yo hasta donde eh conozco va a hablar eh de lo que va a hablar es eh en primer lugar eh de un tema muy grave es del tema de la ley electoral y de cómo la ley electoral favorece a los separatistas y cómo esto ha traído unas consecuencias desastrosas para España y la ley electoral tiene que ser cambiada lo que no puede ser por ejemplo por ejemplo para que la gente lo entienda y poniendo números eh es que es que los siempre traidores del PNV con 300.000 votos eh tengan 6 diputados y que Podemos me estoy refiriendo a las elecciones del 19 es decir las últimas y que Podemos por ejemplo con 3 millones y medio en ese momento que ahora tiene muchos menos pero con 3 millones y medio en ese momento eh tuviera 35 diputados con la misma cuenta le tendrían que haber eh correspondido muchos más de 50 pero hay otro mucho más claro fíjense ustedes más Madrid más Madrid sacó 575.000 eh votos eh y le correspondieron 3 diputados eh Juspercat sacó 500.000 es decir 75.000 votos menos que más Madrid y le correspondieron 8 bueno esto que pasa lo que va a decir Tamames es que esto permite un chantaje permanente eh de los enemigos de España y esto no puede suceder por lo tanto ponga usted punto 1 punto 2 tema de la gestión de este gobierno en la gestión de este gobierno sabe usted perfectamente sabe usted perfectamente que presume de que han hecho una gestión de la pandemia del copón con ruedas eh bien pues el señor Tamames le va a explicar espero le va a explicar a a los españoles no al señor Sánchez porque el señor Sánchez le entra por un oído y le sale por el otro le va a explicar a los españoles eh como España es el país de Occidente según la OCDE que peor ha gestionado la pandemia eh que peor ha gestionado la pandemia no el segundo no el quinto no por la mitad el que peor ha gestionado la pandemia y para ello eh tiene un cuadro eh que publicó la eh Universidad de Cambridge con estas cifras eh donde el señor Sánchez difícilmente va a poder bueno esto por cierto eh le va a dar una cantidad de votos lo digo para todos esta esta panda que anda bueno que anda siguiendo la senda de Feijó y dice esto le va a dar muchos votos pues bueno pues esto de que seamos los peores de la pandemia le va a dar la tira de votos al PSOE la segunda cosa también de la OCDE es que es el país que más nos hemos empobrecido de 40 países que analiza la OCDE España es el país que más las familias españolas son las que más se han empobrecido el 7,8% lo mismo un cuadro donde están todas y cada una bueno eso la gente va a huyar de placer y va a decir vamos a votar socialista porque estos sí que saben empobrecernos cojonudamente segundo que somos el país que más paro tiene de toda la OCDE el más del doble de la media y en el paro juvenil tres veces y media la media de la OCDE el que más nos ha empobrecido perdón el que más nos ha endeudado nos ha endeudado y además en una cifra falsa que es la que manejan todos los medios de 1,5 billones que eso es la deuda según el protocolo de déficit excesivo explicará supongo el señor Tamames cuando la realidad es que eso no es toda la deuda es una parte de la deuda esto es una estafa de los corruptos de Bruselas que bien bueno lo que debe España es 1,75 el 141% del PIB y eso ha arruinado o va a arruinar cuando España suspenda pagos que suspenderá el día que el Banco Central Europeo deje de seguir su política criminal de dar dinero a gobiernos criminales hechos por vamos más rápido con el tema este más rápido no sé cómo puede bueno pues va a ir por ahí va a explicar por qué España va a quebrar cuándo va a quebrar y todas estas cosas y eso le va a dar votos le va a dar votos al PSOE no vea usted de qué manera le va a dar votos si le escuchan 9 millones de personas y entonces los tiros van por otro lado completamente distintos luego va a hablar de la política del agua que hay una de la política energética de toda otra serie de cuestiones y bueno y por supuesto del tema de la justicia del tema de cómo la justicia no puede depender de los políticos como estaré pendiendo ahora porque los jueces que se han dejado ese punto se lo he dicho yo y usted me ha dicho que no el de la justicia se lo he dicho yo y usted me ha dicho que estaba totalmente equivocado no he oído lo que me hayas dicho ese lo habrás nombrado de otra manera pero vamos bueno pues sí si ese pues será el único pero los otros que son puntos perdona que sí son puntos de Vox y que los va a sacar Vox pero no pero no Ramón Tamames porque lo que no te he dicho antes y si te digo ahora que es verdad de lo que me dijiste es que Ramón Tamames ha tenido libertad absoluta para poder escribir lo que le ha dado la santísima gana para poder seguir escribiéndolo porque todavía no lo ha terminado no tiene todavía depende no sé cuánto tiempo le dará a la Batet yo creo que tiene tiempo ilimitado no vamos a ver la Batet bueno el tiempo perdón tiempo ilimitado y Sánchez también tiempo ilimitado para responder para expresarse si eso no pero quiero decir quiero decir no tiempo ilimitado para expresarse sino que cuando la señora Batet siguiendo instrucciones de su amo pues decidirá convocar esto le ha prometido le ha prometido a Santiago Abascal o mejor dicho Santiago Abascal le ha pedido que no lo demore más de 30 días bueno y la señora Batet le ha prometido que no lo demorará más de 30 días luego la señora Batet que es una traidora y una enemiga de España y que no cree en la ley ni en la justicia ni en la palabra hará lo que le diga su amo pero esa es la situación a día de hoy a lo mejor el viernes por la noche no sorprende y nos dice mira el lunes por la mañana empieza esto pero no lo sé es decir que que si que bueno que puede haber un tiempo y bueno pues no sé Ramón ha debido hacer como 12 o 14 versiones distintas mejorando cada una y supongo que si dan tiempo pues podrá llegar a hacer hasta la número 20 y será la número 20 la que acuente que como digo como digo todos son temas que le van a dar votos al PSOE para parar un tren lo digo esto bueno lo dice usted lo dice usted lógicamente con sarcasmo don Roberto Centeno muchísimas gracias por estar en el mundo al rojo y como siempre reciba un fuerte abrazo y cuídese mucho muchas gracias y amigos vamos a continuar vamos a continuar con la siguiente noticia dicen Pedro Sánchez se inspiró en Tamames para su tesis fake y lo citó tres veces con errata incluida dice el presidente del gobierno el socialista Pedro Sánchez tomó como referencia al profesor Ramón Tamames candidato de Vox a la moción de censura en su controvertida tesis sobre diplomacia económica con la que el jefe de ejecutivo se doctoró con lauden pese a la comisión de los plagios en un pasaje de este trabajo el líder socialista se inspiró en la obra intelectual del prestigioso economista de 89 años al abordar los efectos de la globalización en la ciudadanía especialmente en los mercados laborales Tamames es un estudioso y teórico de la globalización fenómeno muy presente en la tesis doctoral del secretario general del partido socialista obrero español el profesor aparece citado tres veces en las páginas 324 páginas del trabajo del posgrado del presidente y en dos de ellas el segundo apellido de su secretaria Begoña González Huerta coautora del libro que utilizó Sánchez figura con erratas tanto en una notapied como en la bibliografía el inquilino de la Moncloa escribió Huertas en lugar de Huerta en ambos casos además omitió el primer apellido de la colaboradora de Tamames no puso González ni su inicial en concreto en la página 37 de la tesis doctoral titulada innovaciones de la diplomacia económica española análisis del sector público 2000-2012 y presentada en noviembre de 2012 en la Universidad Camilo José Cela de Madrid Sánchez parafraseaba un extracto del libro de Tamames y González Huerta que lleva por título estructura económica internacional 2003 alianza editorial bueno la verdad que es que esto a Sánchez pues le importa un pimiento porque básicamente según todas las informaciones últimamente que salieron de OK Diario y otros medios hablan de que este señor pues utilizó un negro precisamente para hacer esta tesis doctoral por lo tanto Sánchez no tendrá ni idea de si han citado a Sánchez si han citado a Huertas o ha dejado de citarlo lo grave de todo esto es que tengamos un presidente de gobierno que supuestamente dirían un doctorado sin hacer una tesis o presuntamente sin hacer una tesis o que esa tesis se la hicieran unos terceros voy a poner voy a cambiar de tema y vamos a hablar de Ángela Rodríguez Pan secretaria de Estado de Igualdad que asegura si un varón se cambia de sexo en el registro y apariza una mujer ya no estaríamos hablando de violencia de género sino de violencia intrafamiliar o intragénero bueno escuchen a este engendro político y las barbaridades que dice una mujer trans es una mujer así que si esa mujer le pega a otra mujer no estaríamos hablando de violencia de género sino que estaríamos hablando pues de violencia intrafamiliar o de violencia intrafamiliar según la relación bueno señores tamboleos señor victorias ahí se lo dejo ahí se lo dejo una cosa un apunte muy rápido que quiero también que sepa la gente precisamente la predecesora en el cargo de esta señora está cobrando el 80% del sueldo porque se cogió a la indemnización por cese entonces al final son los que están y los que se van los que están y los que se van para hacer esto que acabamos de ver aquí se están llevando una enorme 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 cantidad de dinero o sea que haga eso para que sepáis a lo que van los fondos europeos pues van a pagar estos sueldos realmente uno está frente a un gobierno de orates de gente absolutamente demente porque realmente lo único que existe lo único que tiene género son los idiomas las palabras que tienen género masculino femenino y en el latín pues neutro también pero las personas tienen sexo las personas no tienen género es sexo masculino sexo femenino estos han trastocado absolutamente todo la biología ahora trastocan el lenguaje el idioma hacen lo que quieren destruyen los países económicamente destruyen los países mentalmente destruyen los países biológicamente es decir lo destruyen todo todo lo que tocan lo destruyen son realmente dementes pues vamos a seguir porque bueno quiero ponerle siguiente vídeo para que opinen nuestros invitados donde para muchos padres borrachos de ideología de género la ley trans del socialismo va a ser maravillosa será perfecta para destrozar la vida de sus hijos vulnerables sin sufrir ninguna consecuencia legal escuchen lo que dice esta mujer a su hija menor escuchen como este autobús que dicen que las niñas no pueden tener colitas ¿por qué? porque es feo claro es feo te hace tenerse triste ¿verdad? nosotros somos ¿qué eres? una niña trans ¿estás contenta siendo una niña trans? sí ¿qué significa ser una niña trans? no sé ¿no lo sabes? ¿qué creían que eras tú cuando naciste? era un chico era un chico ¿y tú qué tuviste que decir? que no ¿por qué? ¿qué eres? una chica y somos igual de felices igual de sanos que cualquier otra persona simplemente nos tienen que dejar ser para crecer como somos bueno muchas gracias muchísimas gracias amigos aquí el problema no es la niña que la pobre niña no sabe ni lo que es trans ni lo que es un niño de casi una niña básicamente porque está en un momento determinado de su vida el problema es la madre o si no es la madre lo que sea eso lo que sea eso ¿cómo es posible que esta señora le esté infundiendo esos pensamientos a una niña que tendría que estar tranquila sin pensar en lo que es trans si es niña un niño disfruta de su niñez y cuando ya tenga pensamientos pues ya decidirá ella cuando sea mayor de edad si quiere ser trans si quiere ser lesbiana si quiere ser lesbiano o lo que quiera ser pero así esto es un atentado a la niñez claro pero además porque ese concepto de trans es inexistente médicamente clínicamente es inexistente es una la gente que puede sentir que no es ni una cosa ni otra está confundida de pronto es una disforia si la disforia de género hay mucha gente lógicamente que es necesaria incluso esa operación porque la necesitan pero no esa niña en concreto pero tiene unas consecuencias sumamente graves si por supuesto a ver nosotros en la digamos en la cultura occidental estamos de acuerdo con la estamos en desacuerdo con la ablación por ejemplo del clítoris en África y lo vamos a incorporar aquí cuando una niña se sienta trans y la operen del clítoris y se lo quiten y le hagan todas las barbaridades que la ley está permitiendo hacer es decir esto esto es de locos porque le quitan el placer le quitan el placer y le quitan absolutamente todo y es absolutamente irreversible irreversible pero estamos pero estamos en contra de la ablación al mismo tiempo que se practica en África y además se considera un delito aquí hacerle eso a una niña y sin embargo la ley permite que cuando una persona que está trastornada que de pronto es una autista o que no sabe realmente porque tiene un proceso de confusión resulta que se hace una operación de esas que es absolutamente irreversible y que lo va a lamentar toda su vida es que esto que estamos viendo es algo tan aterrador tan criminal lo que está haciendo este gobierno socialista que mira es como para salir corriendo dando gritos por las calles de lo que estamos viendo con este gobierno ha dicho esta semana el alcalde de Nueva York que es demócrata curiosamente ha dicho cuando hemos sacado la religión de las aulas han entrado las armas y eso lo ha dicho el alcalde demócrata que además es medio africano en fin lo que quiera ser porque a mí nos da igual lo que sea cada cual están quitándole la esperanza y las referencias y la identidad a la gente que es la identidad a la que nos hemos adscrito además de la católica durante dos mil años toda una serie de identidad occidental que tiene tres mil cuatro mil años de existencia entonces todo eso es lo que le están arrebatando a la gente y le están metiendo pues una serie de ideas en la cabeza que algunas pues se las creen especialmente una de ellas es que los niños que tienen ecoansiedad oiga pero como puede ser también que los niños tengan ecoansiedad si no saben qué carajo es eso dejen a los niños en paz para que crezcan que crezcan sanos que ya bastantes cuestiones tienen y que decidan luego de adultos e incluso quieren ser diputados del PSOE e irse a mancebías pero con su dinero pues déjenle déjenle en paz para que para que puedan crecer y para que forjen a sí mismo su identidad y no hagan cuestiones irreversibles que es que está ya lo hay ya que hay casos en España de que hay gente que está diciendo oiga yo ahora qué pues ese ese es el problema dejen a los niños en paz pues eso es lo que dicen dejen a la niñez en paz cuando sean mayores de edad que elijan que tomen la decisión que quieran y lógicamente que tomen una decisión de acuerdo a una serie de consecuencias que sean conscientes que existen desde el momento dejen al niño en paz miren lo que dice la siguiente noticia Leticia queda con esta persona que está vetada por Felipe es esto quién es esta persona amigos la reina Leticia siempre se ha caracterizado por tener un fuerte carácter y personalidad lo que hace que sea capaz de tomar decisiones firmes sin importarles que éstas no sean del agrado de su marido recientemente se pudo conocer que la reina consorte queda con una persona que está vetada por el rey Felipe VI te contamos de quién se trata y cuál es su relación la reina Leticia tiene un fuerte carácter y así lo hemos visto como hemos dicho en numerosas ocasiones y aunque en los últimos años parece haber aprendido a guardar mejor las apariencias sobre todo desde que llegó al trono con su marido sigue teniendo una gran personalidad por decirlo de alguna forma por este motivo más allá de la exigencia que tiene con ella misma y con el resto de los integrantes de la familia real como Felipe VI y sus hijas Leonor y Sofía es capaz de tomar decisiones firmes sobre su vida sin importarle que su marido no esté de acuerdo como hemos dicho antes la reina Leticia pues ya lo hemos dicho mantiene encuentros con Isabel Sartorius estos encuentros se remontan al año 2010 ambas fueron captadas por los medios de comunicación cuando salían a dar un paseo para charlar con dos amigas la propia Isabel fue la que confirmó meses más tarde que habría salido del palacio de la zarzuela a dar una vuelta porque las niñas estaban jugando y hacía una tarde maravillosa esa imagen fue muy curiosa y dio mucho que hablar ya que es poco habitual que haya una buena relación entre dos personas que han sido pareja de una misma persona señor muy rápido con este tema es increíble que el rey le diga porque claro el rey es el jefe de estado que le diga a la reina consorte que no tenga relación con una mujer que ha sido su pareja sobre todo por el escándalo que esto pueda suponer y esta señora se pase los consejos de la casa real y sobre todo la opinión o el sentido de su marido se lo pase por el álcool del triunfo una y otra y otra y otra y otra esto como puede terminar bueno todos sabemos que ella tiene unos antecedentes republicanos que su familia es republicana ella misma lo siguió siendo y por eso a veces yo me pregunto que sentirá ella cuando ve a su marido ser humillado en barcelona cuando no salen a recibirlo miembros del alto gobierno cuando se burlan de él cuando queman su imagen etcétera sentirá un fresco sentirá algo esta señora o sea porque 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 mira normalmente cuando las personas pertenecen a la realeza a la nobleza y se casan entre entre ellos pues han sido educados para desempeñar ese papel en la vida esta señora no ha sido educada absolutamente ni siquiera para respetar a su marido que es que esto es una situación demasiado dramática grave en España porque realmente el rey no puede sufrir ese tipo de humillación muchísimo menos por parte de su mujer muy rápido pues ya os contesto yo le da igual o sea yo creo que lo ha demostrado toda una serie de veces y además es que me sigue pareciendo surrealista que yo creo que es la principal responsable de que haya mandado a sus hijas y va a mandar a la segunda y ha ido a la primera que es la heredad del trono a estudiar fuera de España es que en que lugar nos deja a todos los que estamos en el sistema educativo español o sea no hay nadie en España que sea capaz el rey que se formó en la Universidad Autónoma de Madrid ahora donde van a mandar a la heredad de España también a otra vez a estas cosas británicas oiga que falta de respeto o sea es que España les da igual entonces pues vamos a vamos a seguir amigos y para seguir vamos a contactar con nuestro abogado de cabecera don Jorge Vázquez buenas noches don Jorge ¿cómo está usted? muy buenas noches encantado de estar otro sábado en su programa don Jorge vamos a empezar con ese caso de Dani Alves que está dando muchísimo que hablar voy a leerle la siguiente noticia dice la defensa de Dani Alves aumenta la presión y exigen grabar un examen psicológico a la víctima dice el ex futbolista del Barcelona Dani Alves permanece desde el pasado 20 de enero en prisión provisional sin fianza tras declarar ante el juez por una presunta agresión la joven que compareció antes que el jugador aseguró que la bofeteó la encerró en el baño de la zona bit de la discoteca Subton de Barcelona y la violó el brasileño por su parte cambió tres veces de versión empezó asegurando que no conocía a la chica y luego reconoció que sí y que finalmente también dijo que mantuvo relaciones sexuales de manera consentida sus contradicciones y el riesgo de fuga llevaron a la juez a decretar prisión provisional sin fianza una decisión que ratificó la audiencia de Barcelona se confirma ha sido un duro golpe para el futbolista que ya era esperado por su defensa pero ahora la defensa va a seguir grabar un examen psicológico a la víctima señor Vázquez ¿qué opina usted que la defensa de Alves ahora apueste por ese examen psicológico a la víctima si ese examen psicológico tiene consecuencias perjudicables para la víctima ¿cómo eso afectaría al futuro juicio de Dani Alves o a la instrucción del caso en este caso? Bueno lo primero distinguir dos momentos uno la petición de la prueba y dos la grabación porque estos días se ha oído que es una prueba muy extraña de pedir etcétera yo discrepo sobre esto la prueba pericial de parte de intervenir en la prueba forense cada vez es más habitual pedirlo y cada vez es más habitual que los juzgados se plieguen y concedan este tipo de pruebas porque la prueba médico forense es una prueba pública es un funcionario que está a disposición del juzgado y por tanto la prueba tiene toda la objetividad posible para su señoría y también para las partes evidentemente pensemos que es muy complicado que la defensa pueda acceder a una prueba pericial de parte porque la víctima no se va a mostrar conforme evidentemente en que un perito le examine si no es el forense por tanto la solución intermedia es facilitar a la parte de la defensa que contrate un perito por supuesto que él conste y que intervenga en esta prueba pericial psicológica que es si me apuras la prueba estrella junto con la declaración de la propia parte por tanto como digo admitirlo es una situación o una opción para mí muy inteligente por parte de su señoría porque garantiza la igualdad de armas garantiza el derecho de defensa el derecho de contradicción y además se asegura la legalidad de resoluciones en sede de instructora y también en sede de juicio oral cuando se dicte la sentencia definitiva por tanto la prueba como digo se ha admitido y otra cosa es lo que pide de la publicidad la grabación de esta prueba aquí yo me muestro y conforme con ello es más creo que se ha denegado la publicidad la grabación mejor dicho entiendo que se basará su señoría en criterios de preservar el derecho de intimidad de la propia víctima que está por encima de todo pensemos que este tipo de prueba el contenido de esta prueba no es solamente hablar de una agresión sexual del consentimiento si lo ha habido o no sino que se analizan otros muchos factores de índole familiar personal etcétera y por tanto hay que preservar siempre el derecho de intimidad personal y familiar de la víctima no olvidemos que este tipo de pruebas suelen filtrarse suelen acabar en la prensa y podían hacer daño a la víctima y entorpecer la investigación por tanto como digo es normal de negar la publicidad además en la práctica médico forese no es habitual grabar este tipo de grabaciones es un profesional médico que se dedica a examinar y no tiene ni quiere tener una cámara grabando como hace su labor judicial por tanto eso que vaya por delante lo que tengo que decir aquí es que yo sinceramente pienso que el que la defensa se le permita estar en esa prueba ya no el abogado sino estar representado a través de su propio perito para mí garantiza perfectamente el derecho de defensa de igualdad de armas sin necesidad de publicidad y añado para terminar en realidad esto lo más sencillo sería acordar la grabación porque a la sala el día de mañana cuando dice su sentencia le bastará o mejor dicho preferirá contar con el testimonio de la víctima oír lo que dice igual que oye las declaraciones de la víctima y de las partes en el seno del judicial bajo los principios de oralidad con tradición y mediación pues hacer un poco lo mismo a través de una pantalla referente a esta prueba ¿por qué digo esto? porque muy presumiblemente la práctica médico forese de pericial va a decir una cosa y la práctica del médico forese que designe particularmente la defensa de albes seguramente interprete su declaración de otra manera por tanto si tuviera la declaración de lo que ha dicho realmente le sería a la sala mucho más fácil interpretar una prueba u otra para darle más credibilidad a una u otra pues vamos a continuar porque la semana pasada estuvimos hablando precisamente de la teoría del flujo vaginal y ahora dice la siguiente noticia que la ciencia se pone en contra de Dani Alves y su defensa por la teoría del flujo vaginal dice los abogados del futbolista argumentaron que el flujo vaginal de la víctima no puede llegar o es incompatible con el coito forzado también se agarran a la falta de lesiones en la cavidad vaginal o posibles señales de una reducción física algo que no coincide del todo con las versiones de algunos testigos pero según los abogados puede haber lubricación u orgasmos involuntarios durante una violación al menos así lo señala uno de los mayores expertos en fisiología de la sexualidad del Reino Unido Roy Levin en 2004 publicó un trabajo de revisión bibliográfica sobre el tema demuestra que en muchos casos existe algo de placer y llegan al orgasmo en un 4% o un 5% una nueva clave a tener en cuenta en el caso Alves ¿esto cómo puede afectar a lo que decía Alves y su abogado en el sentido de que si había habido lubricación y no había daños vaginales pues efectivamente coincide más con una relación consentida pero al parecer estos científicos o esta teoría científica dice que eso puede ser compatible con una agresión sexual bueno lo primero no estamos en una clase de ciencia estaríamos en todo caso en una clase de derecho y en derecho esto va de acervo probatorio y de derecho de defensa no obstante vamos a ver ahora que en mi opinión la ciencia también ampara ese argumento que está dando la defensa de Alves yo aquí no quiero ser pesado ni reiterativo porque esto ya lo he dicho en mi canal también lo he dicho en tu programa no quiero parecer pesado ni reiterativo y tan solo matizar lo siguiente esto es una cuestión de compatibilidad de posibilidad de probabilidad en el sentido de si hay violencia genital es muy probable que estemos en presencia de una agresión sexual si no hay violencia genital también es posible que estemos ante una agresión sexual lo que ocurre es que en este segundo apartado se abre una tercera posibilidad a que haya una opción consentida un coito consentido yo no voy a discutir lo que dice la ciencia ni lo que dice un médico forense ni lo que dice un experto en fisiología sexual evidentemente si él dice que es posible que haya flujo vaginal por estrés por miedo incluso tener una serie de orgasmos seguramente sea así además en un juzgado es muy difícil o es muy poco recomendable mejor dicho enfrentarte a un facultativo porque él sabe mucho más que tú y tiene siempre las de perder por tanto si él dice esto seguramente será así yo no lo discuto pero también es cierto que si se tiene flujo vaginal eso es compatible con un coito consentido por tanto las dos versiones tienen su juego y son posibles desde el punto de vista de la ciencia en mi humilde opinión yo sinceramente no creo que esto sea completamente decisivo para el devenir del procedimiento pero considero que la defensa de Alves lo va a utilizar de alguna manera como una pequeña piedra que sumado a otras pequeñas piedras nos hagan una roca grande que puedan parar la versión exculpatoria y pueda sembrar dudas razonables al tribunal y permitan digamos como un conjunto de pequeñas pedrecitas que ayuden a su defensa quiero ya hablarle de la última noticia dice una joven denuncia en TikTok haber sido también acosada por Dani Alves y luego desaparece dice esta noticia de la razón lo siguiente dice una usuaria de TikTok denunció un modus operandi similar al que la denunciante describió del futbolista aunque luego se esfumó de la red social desapareciendo el testimonio visual que llegó a tener en horas medio millón de reproducciones Andrea tal como se hizo llamar la mujer española comentó que el supuesto episodio que vivió con el exjugador del Barcelona se dio hace 8 años una experiencia bastante del estilo con la misma persona en el mismo lugar prólogo su versión de los hechos primero sin dar nombres con todo lo que ha pasado recientemente del tema Dani Alves bastante de mi gente cercana se ha sorprendido cuando les he contado que yo con 18 años viví una experiencia bastante del estilo con la misma persona en el mismo lugar tenía 18 años estaba en el subton en la misma discoteca y el patrón fue inicialmente el mismo a mí y a mi amiga nos invitó a su reservado y tal nosotras pasamos totalmente seguimos a la nuestra pero lo que me asombra es que esta persona viene realizando lo mismo con el mismo patrón desde hace años en el mismo lugar desde hace años porque lo mío fue hace 8 años añadió ante la repercusión que tuvo las sus palabras el vídeo desapareció lo que no puntualizó la mujer es si solo se trató de una invitación o si se dio algún tipo de acoso por parte del jugador señor Vázquez ¿cómo afectaría que saliera bueno este vídeo de una persona que dice que sufrió hechos semejantes o parecidos a lo de la víctima y que esto pues sea el inicio de una actuación recurrente del señor Álvarez y que empiecen a denunciar personas ¿esto cómo afectaría al futuro juicio? Es una muy buena pregunta Jesús para mí tiene muy poco interés jurídico lo que ha salido publicado más allá del interés periodístico que entiendo que tampoco se le debería dar demasiado recorrido porque puede favorecer más apariciones como dices algunas fakes etcétera y al final contaminar el procedimiento y no llegar a la verdad al esclarecimiento de los hechos que todos queremos en esta noticia por lo que se ha leído efectivamente no sabemos si se habla de un abuso o de una agresión tampoco sabemos si ha sido consumado o en grado de tentativa y más allá de una posible prescripción de los hechos que tampoco lo sabemos se habla de hace ocho años la gente tiene que saber que en España los delitos de agresión sexual son delitos semipúblicos ¿qué significa esto? porque hay mucha confusión en los medios de comunicación significa que requieren denuncia de parte es decir el Ministerio Fiscal no puede incobar de oficio una denuncia por agresión sexual a no ser que la víctima sea menor o incapaz a diferencia por ejemplo de lo que pasa en el derecho francés ahora que está también de tema recurrente el tema de ACRAD por tanto en este caso la víctima ha tenido ocho años y ella pues no ha presentado ninguna denuncia lo ha hecho ahora a través de una red social y automáticamente ha retirado su propia denuncia en las redes por tanto parece que tiene nulo interés en que esto se persiga por tanto si ella no tiene interés el fiscal no va a entrar y considero que no debe perjudicar a un procedimiento abierto contra Alves como digo que ya bastante tiene su señoría y tendrá la sala para esclarecer desechos como para estar pendiente de este tipo de noticias pues don Jorge Vázquez muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo un fuerte abrazo y amigos nos vamos a ir a publicidad señor Victoria que se me queda usted dormido no 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 a mí lo que me queda claro es que quien necesita que malo el realizador le ha pillado usted a mí tomando una pequeña cesta en medio del programa a mí lo que me queda claro es que quien necesita un examen psicológico es Dani Alves es que no la niña porque además el mal gusto de hacer esto en un baño o sea eso sí es para un examen psicológico además de mal gusto se ha despertado usted de la siesta muy rápido señor Tamburea no tenemos que tener en consideración que hay gente que está haciendo esto por moda o sea es que es así de grave hacer lo del TikTok pues es claro pues en fin a ver si se frena esto a ver si se frena amigos le voy a mencionar la mejor forma para adelgazar para estar en forma el método Naturhaus en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayas avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítalo en online en www.naturhouse.es y ahora amigos a todos los amigos del distrito en Nature House en Nature House atención se le va a hacer un test alimentario gratuito simplemente por llamar de parte del distrito nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Maybo Petit para hablarnos como los chavistas se han introducido en las primarias de la posición venezolana y hablaremos también como está el gobierno de Maduro financiando a Hibola por medio del oro de Venezuela todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar